¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Survival Evolved. El día de hoy estamos continuando, donde lo dejamos en el episodio... ¿Qué le pasa? ¿Le vale? No sé, cayó así, me atravesó mi bronto, no sé ni siquiera cómo le hizo. Pero bueno, el día de hoy estamos continuando, donde lo dejamos en el episodio anterior y acompañándome en este episodio está... Debray. ¿Dónde estás, Debray? Que no te veo. Acá abajo. Acá abajo, oliéndole las patas a los brontos. Huelen bien feo, fúchila. Bueno, digo, no es como que ellos te estén obligando a olérselas, pero está bien. Gente, hoy tenemos un nuevo episodio y tenemos una travesía importante que realizar. Como siempre, les recordamos que su like es importante para que continúe la serie y también para, pues, evitarnos problemas más adelante. Digo, no quiero especificar qué tipo de problemas. Ustedes saben, muertes de poquitos. Esos problemas son los que nos queremos evitar durante nuestra travesía. Hoy vamos a hacer un viaje largo, Debray, porque me acabo de dar cuenta de una cosa. Me acabo de dar cuenta de una cosa que yo no sabía. O al menos no la había investigado lo suficiente, pero ahora ya la investigué. Resulta ser... Yo me estaba confiando porque, mira, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete artefactos. Yo dije, va, nos falta uno. Nos falta uno porque nada más hay ocho cuevas. Eso quiere decir que solamente hay ocho artefactos. Pero no. No, Debray, no. No. Resulta ser que son diez artefactos. Ahora resulta, ahora me salen con el chistecito, Debray, de que son diez artefactos los que tenemos que conseguir. La situación es que los otros dos están en cuevas acuáticas. Cuevas acuáticas hay muchísimas, eso sí. Pero en dos de esas cuevas acuáticas, en dos de esas cuevas acuáticas, hay artefactos. Entonces, ¿cómo te explico, Debray? De tal forma que no te pongas en el rinconcito, en posición fetal y te pongas a llorar. No, no, pero mira, pero mira. No sea chillón, Debray. Aguántese como los hombres. Mira, todo esto tiene un lado bueno. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Dime. El lado bueno, Debray, es que por fin tenemos un trabajo para el Kraken. Por fin tenemos un trabajo para el Kraken. Nosotros pensamos que lo íbamos a tamear, se va a quedar para la colección. ¡No! Ahora que sabemos que hay cuevas acuáticas, es muy posible y muy probable que el Kraken nos sea de mucha, de mucha ayuda en ese punto. Por cierto, en los comentarios se la pasaron jorobando con que, ¡Epsilon, así no se escribe Kraken! ¿A ti qué te importa cómo se escribe Kraken, caray? Yo fui el que lo escribió, yo lo puedo escribir como yo quiera, ¿no? Digo, que a ti te valga cómo esquivo Paquito, cómo esquivo Pancho, cómo esquivo Kraken. Yo sabré cómo lo escribo, caray. ¿Por qué nunca me puedo subir a la cabeza de estas cosas? ¿Por qué? Y de todos, mira. Pero cosa rara. Estoy en el Kraken, estoy en, claramente estoy en el exterior yo. Y aún así me estoy ahogando. Es una situación complicada de entender con el Kraken que yo, la verdad, no me gusta, no me gusta, pero es algo que habrá que estar trabajando con él, ¿no? Entonces, tenemos de dos sopas, Debrae. Pero lo que sí tenemos que hacer es lo siguiente. La cueva está lejos. La cueva está muy, muy, pero que muy, muy lejos, Debrae. Te estoy hablando de que está del otro lado del mapa, o sea, nosotros estamos en este punto. La cueva está en la latitud 14, más o menos por ahí. Entonces, sí está algo lejecitos. ¡Oh, cabrón! Tenemos que atravesar todo el mapa, pero resulta ser que como la batalla va a ser acuática, tendríamos que trasladarnos, no en el Ketsi, sino que nos vamos a tener que trasladar en nuestro queridísimo, en nuestros queridísimos Mosasaurios. Eso es lo que no sé, si llevarme un Mosasaurio y el Kraken o llevarme los dos Mosasaurios. Yo voto más por llevarme el Kraken y un Mosasaurio. ¿Tú qué dices? Me parece bien. Tristemente, Omega no está para que se llevara otro Mosasaurio, pero bueno, ese ya es asunto suyo. Yo me llevo al Kraken y tú te llevas al Mosasaurio, ¿va? Me parece. Va, 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 agarra un Mosasaurio, cualquiera de los dos, está bien. Yo me voy a ir en el Kraken, nada más que aquí entra un pequeño detalle. Necesitas tu tanque de oxígeno y tu de esta cosa, ¿no? Tú de esta cosa. Y no sé tú qué piensas, pero yo creo que nos esperamos a que se haga de Dios. Lo único que me preocupa a mí en este punto es que estos dinosaurios que nos vamos a llevar sean demasiado grandes como para caber allí. Pero mira, pero ese es tema para otra ocasión, porque sabes que hoy no vamos a entrar a la cueva. O sea, vamos a trasladarnos ahí, vamos a hacer como que reconocimiento de área. Vamos a calar si caben los dinosaurios y toda la situación y vamos a hacer preparativos. ¿Cuáles preparativos? Como lo que hicimos en la cueva de la montaña, simplemente construir ahí como que una cabaña, empezar a tomar recursos, hacer nuestras camitas y todo. Por si llegara a pasar alguna desgracia, Kamisama no lo quiera, ¿no? Kamisama no lo quiera. Tiene dos niveles, el buen Kraken. Déjame, le aumento peso. Le voy a aumentar peso, le voy a aumentar velocidad. ¿Por qué no? ¡Wow! Es rápido el Kraken. ¿Ya estás listo, Debrai? Con el buen Mosa. Llevas al Mosa Moso. Vámonos, pues, Kamisama en tercera persona para ver claramente los enemigos que nos estén rodeando. Y yo lo que veo claramente en este punto es que soy más rápido que Debrai. Ah, es que no lo estoy picando a la... No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, no, no. No, no, no. Sígueme. Por el otro lado mejor. Va a ser mejor si le damos la vuelta por el otro lado. Sí, sí, sí. Va a ser mejor si le damos la vuelta por el otro lado porque está más... Está más cerquita. Oye, no manches, soy más rápido que tú. Soy más rápido que tú. Yo pensé que el que era quien era lento. Yo pensaba que el que era quien era lento, pero ahora que veo a Debrai por allá... Ah, ya se me acabó la energía. Jú, dale. Y aparte tengo más energía que Debrai. Bueno, vamos despacito. Vamos a esperar a Debrai. Tampoco lo vamos a dejar tan atrás. Vamos a darle chance. Porque él viene lento, pero seguro. ¿Verdad que sí, Debrai? Sí. ¿Verdad que sí, Debrai? Mejor paso que dure que trote que canse. De verdad que sí, Debrai. Es correcto. Mira, ya me alcanzó. Ahora sí. Pisémosle. Pisémosle. Este viaje va a estar larguito, Debrai. Así que te recomiendo que tomes precauciones. Nada más esto que está a nuestra izquierda, Debrai, date cuenta. Ah, carajo. Y parece un muro. Parece una muralla. Sí, no manches. Parece como si fuera una muralla construida, aunque en realidad pienso yo que es un iceberg, ¿no? Sí, nada más. Más bien como un iceberg. Al tiro, ¿eh? Al tiro de no toparte medusas de frente, porque entonces sí, la situación se puede poner cochina. De todos modos, mira, llevamos a los dos dinosaurios más fuertes que tenemos. Allá veo una ballena delante. Veo medusas debajo de mí. Pero mi consuelo es que soy rápido, entonces no hay nada de qué preocuparse. ¿Todo bien? ¿Has aprendido, ah, caray, romántico? El estilo de bello facial romántico. Ah, caray. Me apareció ese logro. ¿Y por qué lo aprendiste? ¿Por qué lo aprendiste tú y yo no? Pero pues si yo llevo más tiempo nadando. A lo mejor porque lo estoy haciendo en el Mosasaurio. No sé. ¿Puede ser? Eso sí puede ser que sea más bien por montar cierta cantidad de tiempo al Mosasaurio. ¡Qué triste! A mí me odia este juego. Me odia. ¡Oh, se me trabó! ¡No manches, Debrai! ¡Se me trabó! ¿Se trabó? Sí, sí, sí. Quédate aquí conmigo porque se me acaba de trabar el juego. ¡Ay, ya se me destrabó! ¡Uy! ¡Uy, cuidado! Se me destrabó, se me destrabó. No pasa nada, no pasa nada. ¡La vi cerca, Debrai! Oye, ¿qué crees? ¿Qué? Ya nos pasamos. ¿Cómo te lo explico, Debrai? Que ya nos pasamos. Déjale, doy a este. Atadas. ¡Cómela! Y un otro, míralo. ¿Qué trae, Bat? Vienen delfines. Vienen... ¡Ja, ja, ja! Me gusta... Me gusta cómo pelea el calamar gigante porque... Se ve como que los desmenuza así con los tentaculitos, con los deditos, ¿no? Como que los está desmenuzando. Hace como el queso asadero. Ajá, como desmenuzando queso asadero. Vamos a darle a este, vamos a darle a este. ¡Zúmbele! No más. Óbese los ojos. Uno más. Hágase. Ve nada más, qué bonito, ¿eh? Adiós. Qué bonita la forma de pelear del Kraken, de... Esa forma de pelear que solamente él posee. A ver, vamos a agarrar a este. Lo agarro. Lo agarré. ¡Ándale! Desmenúzalo como queso asadero, ándale. Desmenúzalo como queso asadero. ¡Buena, buena! Bien desmenuzado ese balón de Bray. Bien desmenuzado. Bien desmenuzado. Ahora sí. ¿Dónde está esta cosa? Déjame ver porque ni siquiera puedo ver bien el mapa. Mira, la cueva tiene que estar como por aquí. Según yo. ¡Ah, caray! ¡Ah, otro moza, eh! La cueva tiene que estar como por aquí. Como por aquí. Me está siguiendo, ¿verdad? Sí, vengo atrás de ti. Ok, perverso. Perverso, de Bray. Así me gusta. Mira, si te das cuenta, aquí ya está el muro de... ¿Qué onda? No me deja ver. No se ven enemigos alrededor. No se ven medusa. Creo que es un poquito más para allá, ¿eh? ¿Qué? ¡Tú no te has muerto, cosa! No sabes a lo que te atienes, ¿eh? No sabes a lo que te estás... A lo que te estás enfrentando, chango. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, de Bray? Cuéntame el chiste. No, le metí un mordisco. No, le metí un mordisco al mono este. ¿Otro? A ver, hay que seguir avanzando, de Bray. Estas algas nunca las había visto. Son nuevas para mí. Están ocultando algo. Pero a mí... Sí, exactamente. A mí me da la sospecha de que algo ocultan. Y vienen anguilas eléctricas. Anguilas, anguilas. Sí, ya las vi. Mira, ahí las estoy esperando. ¡Eh! ¡Denles! Muy valientes, ¿verdad? Con el krakencito. Métete con el de los ojos grandotes. Al cabo, se ve que está bien deforme. ¿Pelo? ¿Viene un monstruo del lago en ese acá? ¿Viene un monstruo del lago en ese acá? De Bray. De Bray. Dale. Muérdenlo, de Bray. Dale. Para allá. El kraken. El kraken. El kraken. El kraken. Yeah, yeah. Yeah, yeah. El kraken. Nadie se puede meter con el kraken. Viene otro, ¿eh? Viene otro. Y lo voy a cachar, mira. Lo voy a cachar y me lo voy a desmenuzar. Llegué. ¡Desmenúzalo, kraken! ¡Desmenúzalo! Eso, dale, Bray. Dale, dale. Bien desmenuzado ese balón. Oye, este sí tiene un buen de vida, ¿eh? Y si se aguanta, ¿eh? Este sí aguanta. Este sí aguanta este negocio. A ver. ¿Qué tenemos? Oye, he subido bastantes niveles, ¿eh? Déjale, subo más el daño. Para estas cuestiones de las matanzas. Tengo varias cosas en el inventario del kraken, ¿eh? Varias cosas que en su momento habrá que tirar. Oye, aquí cúbreme las espaldas porque vienen las... Las medusas, ¿no? Sí, vienen las medusas. Entonces, por si no vaya a ser la de malas, me llegasen a tumbar, me llegaran a aplicar la Wolfenstein, pues tú ya me cubres, ¿no? Ah, dale. Es esa. Es esa de Braille. ¿Ya la viste? ¿La ves o no la ves? Está aquí en medio, ¿no? No. Ah, ya la vi. Ah, caray. La puerta está como de tres kilómetros de Braille. Es la única pista que te voy a dar. Sí, ya la vi. No vienen medusas por ningún lado, ¿verdad? Por favor, dímelo. No. Por favor. Oye, ¿crees que el kraken sea como que inmune a... ¿A eso? ¿Quién sabe? No, que el kraken sea como que inmune al veneno de las medusas a que lo instunee. ¿Quién sabe? No lo creo, ¿eh? No creo que haya un solo dinosaurio que pueda aguantar el veneno de las medusas, así que mejor ni para qué hacerle al Mickey. Ni le hagas al cuento, ¿eh? Uy, hay unas medusas por allá, pero creo que no nos alcanzan a aguachar desde aquí. Vamos a echarnos una asomadita a ver, nada más como para ver si cabe. Estamos de metichas, ¿no? Se ve grande la cueva, ¿eh? Déjame decirte que la cueva se ve grande. Sí. Ya se ve, yo me trabé. Ya. Ya cargó. Ya cargó. ¡Ay! Ahí está. ¿Eh? Te lo dije, te lo dije, Debrai. Te lo dije. No mueres. Mira, la ventaja es que estos dinosaurios, como son de las profundidades, no les hace daño estar aquí. Creo que al zapito sí le hace daño, ¿eh? Creo que si al zapito lo bajas demasiado, si lo bajas demasiado profundo, llega un punto en el que sí le empieza a hacer daño, porque no es un dinosaurio que sea para estar en esas profundidades, ya sabes. Oh. Ok. Pues creo que sí cabemos, Debrai. Ya vi que sí. Y veo una lucecita entrando por acá bien feliz. Y veo un loot. Veo un loot. Sí, ya lo vi también. Ya lo voy a hacer. Ok. Bueno, entonces la estrategia va a ser esa, Debrai. Como aquí no podemos poner camas adentro de la cueva por obvias razones. No podemos construir debajo del mar. Este... No, sí se puede. No. ¿Van a ser una base de mar? ¿No? No, no se puede construir debajo del mar, Debrai. Según yo. Ah, no. Según yo. Las mentiras, pues. A ver. ¿Traes una cama para ponerla? A ver. Pero según yo no se puede, eh. No, ni traigo camas. Entonces, ¿para qué le hago el cuento? Ah, no, no. ¿Para qué hacerle al Mickey, Debrai? Vamos a dejarlo en que no se puede. ¿Ya entraste? Ok. Sí, aquí estoy a traer de ti. Pues se ve que sí cabemos, ¿no? Sí. Yo creo que sí cabemos. El Kraken y el Mosasaurio fueron una... Fueron buenas, este... Elecciones. Buena decisión. Fue una buena decisión traernos a estos dos grandes titanes marinos. Ay, caray. No ha habido... No ha existido dinosaurio más grande que ellos, a excepción de los cetáceos. Pero pues esos ya son anormales, ¿no? Esos no valen. Mira, saliendo de la cueva... ¿Dónde estás? Ahí voy. Es que acuérdate que este tráiler tiene vuelta de tráiler. Ah, sí. Ah, chicheto. Ya se me rompió. Mira, yo me quedé paradito. Cual calamardo. Bob Esponja. A ver a qué hora sales, Bob Esponja. Me quedé parado bien bonito. Mira. Mi Kraken ahí todo paradito. Es más, lo voy a dejar ahí. Le voy a tomar una miniatura. Nomás para que vea que soy buena onda. No viene nadie, ¿verdad? No. No, no viene nadie. No, no viene nadie. Una miniatura para el señor Kraken. Digo, no sé si me servirá en algún punto. Es más, me voy a quitar la máscara. Así. Qué bonito. Qué bonito el señor Kraken. Nos volvemos a poner la máscara. Y listo. Vámonos de aquí. Largo, Debrae. Largo de este territorio. Que aquí no nos quieren. Sal, sal de volada hacia arriba, Debrae. Así. Ok. Sal, sal recto hacia arriba para que... Para que tengamos bien ubicada la cueva y no se nos vaya... Ya nada más al momento de llegar aquí simplemente bajar y ya se acabó. Uy. Aguas. Aguas. Aguas que hay medusitas de este lado. ¿Cómo te lo explico, Debrae? Que hay medusitas de este lado y ya me las chute a todas. Me las chute a todas porque soy bien buena onda. Por eso. Nada más. Ah, caray. Hasta me chute otra cosa que no sé ni qué era. Creo que era una cucaracha. Ya te me perdites. ¿Dónde estás? Salí hacia arriba. Te lo dije claramente. Ah, ya te vi. No sé de qué otra manera explicarlo. Sal derecho. No, ya te vi. Hacia arriba. Ya te guache. Eh, ¿qué hubo? ¿Qué no te tragué? Trága'telos. Trága'telos. Eso. Eso es tener barrio que te respalda. Oye. Entonces salimos así. Dejamos así al señor Kraken. Vamos a dejarlo. Siempre que me salgo del Kraken se buguea. Siempre aparezco. Me bajo del Kraken y ¿sabes dónde aparezco? Dentro de su cabeza. No, dentro de su cerebro. Así como si me hubiera tragado el Kraken. Todo raro. ¿Muere tú? Ya. Otro megalodón menos. ¿De quién preocuparon? Ahí viene otro. Míralo. Pero con mis tentáculos de dos kilómetros de distancia ni siquiera llegan. O sea, no alcanzan a ver la luz del sol antes de que yo me los pepene. Otra vez estoy en el cerebro de la cosa esta. Deja que le aumento un poquito más de... ¿Daño? Sí, más daño. ¿Por qué no? Más daño siempre es mejor. Recuérdalo eso, Debray. Un consejo de tu amigo Epsilon. Claro. Más daño siempre es mejor. Ok. Nos quitamos acá la mascarita de Darth Vader. De Darth Vader. La mascarita de Darth Vader. ¿Y ahora? Pues estamos aquí. Reunidos. Solos. Vamos a empezar a machetearle, Debray. Como debe de ser. ¿Traes hacha? ¿Traes hacha, no? Porque vamos a ocupar maderita. Digo, podríamos hacerla de piedra a la casa. Oye, pues hay piedra. Igual y la hacemos de piedra, ¿no? Hay piedra. Sí. Pues sí. ¿O tú qué dices? ¿La hacemos económica de Infonavit? Pues dime de qué. ¿La hacemos económica del Infonavit o la hacemos de piedra? Yo creo que de una vez de piedra, ¿no? Sí, no, pues para que aguante. De todos modos, estas piedras de aquí las tenemos que quitar. Nos van a estar estorbando. No manches. Este pico que traigo como es ascendente destruye las piedras de un picotazo. Meta. Te lo jurito. Un picotazo. Y se las echa. Oye, sí es cierto. Pues si quiero piedra, ¿por qué estoy picándole con el pico si se pica con el hacha? Sí, es cierto. Tienes toda la razón de Brian. Mi hacha no es tan buena, pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Está piedra. Maderita también, porque creo que para hacer las cosas también se ocupa madera. Mira con qué libertad rompo. ¡Pum, pum! Estoy como un bulldozer. Humano. Cantidad. Vamos a crear. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Va, solo me alcanzó para seis. Yo quería ocho, pero ya qué. Se me traba, se me traba. De pronto me da unas trabaditas ahí todas locas. Voy a agarrar piedras también del suelo. Porque hay muchas, hay de sobra. Sé que nadie las va a extrañar. Yo sé que nadie las va a extrañar. Me llevo esto, me llevo esto con su permiso. Mira, nada más hay que recorrer. ¿Qué es eso? ¿Vieron eso? Parece como una serpiente, ¿no? Se vio como un tentáculo. Ah, es un tentáculo. Sí, es un tentáculo. Yo también vi como que salió una serpiente y se volvió a sumergir. Dije, ¿qué es eso? Pero no, es un tentáculo del Kraken que anda de chistosito. Ya te había zurrado, ¿verdad? Sí, yo dije eso. Nunca lo había visto en mi vida. ¿Qué está pasando aquí, doctor García? ¿Qué? ¿Qué, doctor García? ¿Qué? ¿Cuántas paredes hago yo? Pues las que puedas. Las que puedas. Paja, ok. Haz las que se pueda. Pero que sean de piedra. ¿Pá, qué va? Ahí va. Dos cimientos puestos, tres cimientos puestos. Y tengo que quitar esta mensada. Adiós. Con permiso. Con permiso. Fíjate que desde que se me descompusieron los otros discos duros. Me ha estado dando problemas el arc. Y nada más es el arc. Hace lo que antes no hacía. Se me traba así de repente estoy jugando. ¿Y se te hace el lagazo o qué? Se me traba. Sí, así se me da un lagacillo. Medio chafa. No sé por qué. Me siento como todo un náufrago de Braille. Como si volviéramos a empezar desde cero. Yo también. Me siento como si fuera un náufrago, pero sabes que un náufrago que no tiene miedo. Como cuando apareces la primera vez en arc, pero sin miedo, ¿no? Así como de que, a ver, ¿dónde está el Rex para partirle la cara? ¿Qué diferencia cuando realmente aparecimos que estábamos así de... ¡No, un Rex! ¡Corre! Que literal nos aparecieron como cuatro, ¿te acuerdas? Sí, no manches. Se pasaron de lanza, ¿eh? Ventana reforzada. Ok, pensé que esto era una puerta, pero no. Me falta... Me falta paja. Oh, ya decía yo. Ya decía yo que es lo que me falta para hacer cosas. Pues me faltan cosas, obvio. Cosas. Lo que falta para hacer cosas, Debrae, recuérdalo siempre como un consejo mío. Faltan cosas. Oye, este... Cerraste el muro. ¿Cuál? Pues este de acá. Todavía le acasas ir a extender más de este lado. Ah, ¿por qué no me dijiste? Pues te dije que le iba a hacer de ocho cuadros y que nada más había puesto seis. Te lo dije, Debrae. Yo lo dije. Qué bonito es, ¿no es? Esto de estar construyendo una casita de cero otra vez, como en los viejos tiempos. Como si acabaras de empezar. Pero sin miedo. ¿Sin miedo? Sin el factor miedo. Es más, yo hasta tengo ganas de que me salga un Rex para tener que comer. Para que nuestro primer día en este lado del charco sea un buen día, ¿no? Unos buenos filetazos de ribeye. De tiranosaurio Rex. No estarían nada mal. Son bienvenidos, ¿no? Sí, serían completamente bienvenidos. Uno de estos. Y ahora sí ya te puedo ayudar con los muros. Acabo de tener un déjà vu, Debrae. ¿Por qué? Siento que ya he estado aquí. No sé por qué. Mira, las florecitas naranjas. Sí, definitivamente ya he estado aquí. ¿Pero cuándo? ¿Dónde? ¿En otra realidad, tal vez? Tal vez. Puede que haya sido en otra realidad porque según yo nunca había venido a esta parte del mapa. ¿Ya viste los pájaros, Epsilon? ¿Cuáles pájaros? ¿Cuáles pájaros? Acá, mira. Estoy muy lejos, no veo nada. No veo ni más. No, al rato. Al rato, que te rimes por acá. Ya voy por allá. A ver, ¿cuáles pájaros? Cuéntame. Acá por donde están las piedrotas, mira. Pájaros, pájaros. Ah, sí. Omega tenía uno de esos. ¿Ya ves este pájaro? Omega tenía... Mira nomás este pájaro. Omega tenía uno. ¿Lo tameamos? ¿Quieres que lo tammemos? Tengo para tamear, de hecho. ¿Sí? De hecho, tengo para tamearlo. ¡Ah, ya le diste cuello! ¿Qué pasó, de verdad? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Le disparé un tranquilizante, te lo juro. No, que lo ibas a tamear. ¿Cuál será la idea? Te juro que le disparé un tranquilizante. ¡Upa, que hay un pobre pato! O lo que fuera. Le metí un supositorio. Confío en ti. ¿Cómo le pagas? Le metes uno en la cola. Eso no se hace, de verdad. Eso no se hace. ¿Por qué? Ahora tengo cargo de conciencia por tu culpa. Un cargo de conciencia muy, muy feo. Chale, todavía me faltan. Todavía me faltan muros. Y para terminar de fregar, este lo puse mal. Me lleva la cachetada. Por lo menos me regresó algo de material. Ese de allá, este... Va a ser este, el... El tragasol. El tragasol. Pues no. No era el plan, pero ya está ahí. A ver, dame chance. Necesito piedra. Sombrero... Sombrero de cazador. Ah, ese que tú ya tenías. Por eso a lo mejor no te lo dieron. ¿Cuál sombrero de cazador? ¡Dámelo! ¿Cuál? Mira. Ahí te va, eh. ¿Estás listo? A ver. A ver. A ver. Ah, caray, no. Ese yo no lo tengo. ¿No? No. Déjame decirte que ese yo no lo tengo. De Braille. ¿Dices Ahoy? Y Ahoy es de pirata. Es de pirata. Se me cruzaron los cables. No, no, no. Se me cruzaron los cables. Está chavo, perdón. Ajua. Ajua. No, ese yo no lo tengo. El que yo tenía era de pirata de Braille. Está bien. De todos modos ni lo quería usar. Tengo mi mascarita de Dilo. Está otra cama. Vamos a poner una cruzada por si se ofrece. O sea, cada quien tiene derecho a morirse dos veces. Pon las de este lado, mira. Eso y más las... Los... Estos... Sacos de dormir que pongamos, ¿no? También vamos a poner unos sacos de dormir aquí tendidos. Tendidos en el suelo. O al fiesta de agosto. Ándale. Y todo va a estar chido. Ahí están los míos de Braille. Apretaditos, pero calientitos. Apretaditos, pero calientitos de Braille. Que nadie tenga frío. Mira, ven. Sígueme de Braille. Vamos a explorar el territorio. Este lugar jamás lo hemos explorado. Vamos a irlo explorando. Y de paso, si podemos también algún terrestre que nos sea de utilidad, pues que... Que mejor, que mejor. Voy a equiparme esto por acá. Ya están puestos. ¿Un herbívoro o un carnívoro de Braille? ¿Cuál quieres? Yo creo que un herbívoro, ¿no? Sí, ¿no? Pero uno que sea rápido. Este no. Este no. Uno rápido. Uno que sí valga la pena también. Un tereso, ¿no? Si hay un tereso... Un tericino. Bueno, a menos que nos encontráramos de paso algo así como un Baryonyx. Pues estaría chido, pero si no, no. Si no, creo... ¿Qué es eso? Un Dilo. Nah, ese no se puede ni montar. Queremos algo que podamos montar, mono. ¿Cómo te explico? Rechazado a su solicitud. Denegado. No fue aceptado. No fue aceptado en el clan Epsiliano. A ver qué más tenemos por aquí. ¿Qué más tenemos? Allá veo un... Veo uno allá, pero... No sé qué tan buena idea sea tamear uno de esos. Lo tameamos. Una rata, mira. Antes de que me robe algo. Antes de que me robe algo, Debray. ¿Tameamos ese? Pues sí, ¿no? Aguantan buena cantidad de peso. Duérmete. ¿Ves qué bonito? ¿Ves qué bonito? Así se hace el negocio, Debray. El negocio sucio. No tengo vallas. Ah, no, sí, sí, tengo. Sí, sí, tengo. Vamos a buscar otro para Debray. Ese ahí déjalo que se... Que se tamelle solo. Que se tamelle solo, ¿no? Sí, es eso. Déjalo que se tamelle solo. Teranodon. Ahí está ya. ¿Ya se tameó? Parasaurio. ¡Uy! Una rata, una rata. ¡Muere! Cállese. Nada más era una. ¿Ya nos viene siguiendo? Sí. Ok, ¿quieres un Teranodon? ¿O qué peces? No, ni aguantan. Son bien princesas. No están chidos. ¿Lo maté? No, no se murió, ¿verdad? No se murió. Dime que no se murió, Debray. Ahí está. Carnita de pescadito. Ya se está tameando. No puedo creerlo. Ya llevamos dos dinosaurios tameados así de volada, ¿no? Nosotros bien tameadores. Es más, solo para que no se sientan excluidos. Toma. ¡Oh, se me trabó! Ok, ya. Se me destrabó. Ay, no, Debray. ¿Por qué? Si sabes que lo vas a matar, ¿por qué caramba le disparas, Debray? Por favor. Ya, olvídalo. Ya, ahí está. ¿Quién se tamió? Dilo. Ah, caray, este mono, ¿por qué no? Oye, este sí se tarda bastante. El, 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 el teranodón sí se tarda lo suyo en tamearse. ¿A quién más tenemos por aquí? Ah, hay otra rata, pero de las que vuelan. Míralo, míralo. Toma. Vamos. Esas no aplican. No, no, no. Ese no lo queremos. Ese no lo queremos ver aquí en nuestro rancho. Ay, no puede ser. Siempre que vamos al agua está lleno de megalodontes y justo cuando quiero tamear uno... No hay nada. No hay nada, Debray. Nada. Está vacío aquí. Sí, con decirte que ni medusas hay. Así de vacío. No, es que les contaron. Así de vacío. Contaron que iba, que iba. Sí, es que les contaron que había un mosasaurio y un kraken en la costa y dijeron no, no, no. No, 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 joven, no quiero problemas, perdóneme, señor Epsilon. No le quise faltar al respeto. Oye, este territorio es muy pacífico, ¿eh? Muy, pero que muy pacífico. Voy caminando así, feliz por la pradera y pastito por todos lados. Pero no hay depredadores. O sea, lo más depredador que nos ha salido es un dilo. ¿Esta es la zona fácil entonces o qué? Quiero pensar que sí porque no se escucha ni siquiera... Ay, no te creas, ya me encontré aún este... Ya me encontré lo que estábamos buscando justamente. Es que un... Justo lo que buscábamos, Debray. Justo lo que... Aguas, aguas, aguas. Qué óvole, qué óvole. A ver si me alcanza, chango. Qué óvole, ¿eh? Estas jugadas las aprendí en el Fortnite. No, pues ya se durmió. Ya está bien dormido. Ya lo encontré, Debray. Justo lo que queríamos, lo que buscábamos y lo que anhelábamos. Aquí está. Este va a servir de reserva, ¿no? Si alguien se llega a morir, pues ya... Este se sabe defender muy bien debajo del mar. Y aparte es anfibio. Oye, si es cierto, lo... Yo creo que si hubiéramos tenido zarcos... Nos hubiéramos traído a los zarcos en vez de al... No, no te creas. No te creas porque lo más probable es que haya medusas dentro de la cueva. Entonces, para eso... Creo que no hay mejor opción que el Kraken. Ajá. Para esa situación no creo que haya mejor opción que el señor Kraken. Se tamea, se tamea, se tameó. Vámonos. Un zarco de reserva. Sígueme, zarco. Ven. Te voy a llevar a tu nuevo hogar. Te voy a llevar justo a tu nuevo... A tu nuevo hogar. No, espérate. Por aquí no es. Por este lado. Ahí está la casita. ¿Ya lo viste, zarco? Vaya, vas a vivir. Ya no tienes que preocuparte de comida ni nada. Porque nosotros te vamos a dar que comer. ¿Quién lo que ye? ¿Quién lo que ye? Mira cómo mueve sus patitas. Bien feliz el zarcote. El zarco... Oye, el Kraken está todo movido. ¿Por qué? ¿Llegó alguien a atacar? No creo porque está todo chueco. Ya con esto juntamos suficiente para hacer la montura del señor zarco. Sarcosuchus. Así se llama un zarco. Su nombre completo de ese dinosaurio, pequeño dato científico. Bueno, pequeño dato paleontólogo. Paleontológico. Como sea que se diga. Eso. Su nombre completo es Sarcosuchus. Si recuerdan, hay otro cocodrilo que está más chiquito. Y ese se llama Caprosuchus. 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 Esa es la traducción literaria. Carambas es eso. Para que no se los hagan guajes en la escuela. Datos científicos verídicos totalmente. Verídicos. Caprosión que cura de Epsilon. Información. Es mejor estar informado, ¿no? Siempre es bueno estar informado al respecto. No vaya a ser que un día te encuentres uno y digan, oigan, miren, un cocodrilo de 7 metros. Y tú les digas, no manches, no es un cocodrilo. Es un Sarcosuchus. O sea, un Sarcosuchus, ¿qué carambas es eso? Creo que ya tenemos una base funcional. Tenemos una base funcional donde podemos spawnear seguros. Eso es lo importante. Spawnear seguros si en algún momento la cosa se complica. En la parte de abajo no vamos a poder hacer camas. Porque imagínate, aunque pudiéramos en el raro caso, en el casi imposible caso de que pudiéramos construir una cama en la cueva de Bray. Imagínate que te mueres y apareces en tu camita ahí abajo del agua. No, pues ya. Pues te ahogas, no manches. De Bray, por favor. Obviamente. Obvio. Ahí vales. Obvio. Ahí vales. Ahí vales. Ahí te carga el payaso. Entonces no tiene ningún sentido. Lo mejor es aparecer en tierra firme, feliz y contento. Te carga el vaquero. Y luego te subes al zarco y vuelves a bajar, a buscar tus cosas, ¿no? Así de sencillo. Así de simple. Y mientras que el otro men esté respaldando a la banda. ¡Ah! Hasta salió volando. Hasta salió volando el pobre. Pobre mono. Oye, no me había fijado que se marcan hoyitos en la tierra. Yo también lo estoy fijando, mira. Yo ni me había fijado, ¿eh? Qué divertido. A ver. Llegaste a ver la película. Tenemos plaga de topos, de Bray. Plaga de topos. Anda. Bueno, gente. Yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente. Dejando su like, dejando su comentario. Compartan los videos con sus amigos y no olviden de compartir el hashtag Dime Vaquero. Y háganle su meme a Debray. Por el día de hoy nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Adiós, sin! Dígame, vaquero. Vaquero, vaquero, vaquero. Ya, ya se traumó. Cálmense, yo le meto una bala por la oreja. De hecho, sí. Creo que sí. Te metí una bala por el oído. Debray, ¿me oyes? ¿Me oyes, Debray? ¿Qué dices? ¡No te oigo!